Buenas, ¿cómo andan? Espero que bien. Acá vamos a arrancar una receta. Garbanzos. Yo en mi caso en particular, no tuve tiempo, el comienzo fue bastante intenso, entonces no me daba tiempo para cocinarlos y los tuve en reposo remojando en la heladera durante, creo que fueron dos días, dos días enteros, o capaz de irme, si no me mal recuerdo. Mínimo, para los garbanzos, hidratarlos 24 horas en el heladera, ir cambiándoles el agua. Si ustedes lo van a trabajar para hacer humus, yo lo he pasado en el año pasado videos, si van a hacer humus, van a volver nosotros a hacer humus, que es ese puré de garbanzos, yo lo dejaría 24 horas hidratar junto con una cucharita de bicarbonato, ¿no? O si no lo echaron, en la cocción también una cucharita de bicarbonato, va a hacer que se desprenda mucho más fácil la piel y que se cocine más rápido. Yo en este caso lo que voy a hacer es cocinarlo desde agua caliente, en realidad en un caldo ya apunto casi de arbol, sin sal, no le agreguen sal porque va a hacer que esta legumbre como le quede más dura, ¿no? Como que siempre va a estar, le falta algún punto de producción. Voy a hervirlo en caldo, a la mitad la voy a utilizar para una preparación, a la mitad para otra. Lo que voy a hacer es, a la mitad la voy a continuar en un escabeche, ¿no? Cuando le falten 15 o 20 minutos de cocción la voy a retirar y la voy a continuar haciendo en un escabeche, ¿sí? Y a la otra mitad le voy a dejar que termine su cocción y le voy a pasar a un sofrito de ajo y perejil, hacer una provenzana, ¿sí? Voy a, ¿cómo voy a hacer? Voy a explicar todo bien. Una vez que estén cocidas, igual les voy a mostrar, una vez que estén cocidas los garbanzos, voy a preparar un escabeche con, principalmente voy a hacer cebolla, zanahoria, ajo y laurel como para arrancar, ¿no? Voy a dorar una cabecita de ajo en una sartén grande, bien dorada, ¿no? Voy a cortar, la zanahoria no la voy a pelar, la voy a cepillar. Voy a cortar las zanahorias en media paisan, se tiene un rodajita cortada a la mitad, voy a cortar la cebolla en pluma, y todo eso lo voy a freír en una taza de aceite, ¿sí? Depende de la cantidad que vamos a usar, yo necesito una taza de aceite. Una vez que los vegetales ya perdieron estructuras, no es que están dorados, ni nada, perdón, estructuras que se ablandaron, le voy a agregar tres cuartos de taza de vinagre, voy a cocinar un poquito junto, voy a dejar que rompa hervor, y lo voy a cocinar junto con media taza de agua o vino blanco, ¿sí? Voy a dejar que rompa hervor, que se evapore todo el alcohol del vinagre, deja que se evapore un poco el agua y si le había puesto vino el alcohol del vino, y los garbanzos, la mitad de los garbanzos, cuando estén a 15 minutos de estar listos, lo voy a retirar, lo voy a hacer cocinando en el escabeche, ¿sí? sal, ya que no le había agregado el agua, sal y grano de pimienta. Voy a dejar terminar que la cocción se termine dentro de ese escabeche, voy a apagar y que se enfríe el mismo, y con ese líquido yo después lo voy a conservar y lo voy a guardar, ¿sí? Lo que voy a hacer es sumarle mucho sabor a vinagrado a la preparación, sin una cocción total en el vinagre que sería muy intenso y sería más prolongado. Entonces primero voy a cocinar el agua y después lo voy a agregir el vinagre. Y con otra mitad de los garbanzos lo voy a hacer es, en una sartén me voy a agarrar bastante una cabeza de ajo, perdón, tres dientes de ajo, pero bastante, no hasta el punto que ya se me haga casi un puré, y eso como lo logro a una temperatura baja constante por bastante tiempo, ¿no? Una vez que lo logro casi ese puré lo voy a desparramar, a romper un poquitito ahí mismo en ese mismo aceite, le voy a agregar sal, los garbanzos que tenía ya a punto de cocción listos, lo voy a escurrir bien, le voy a agregar el aceite, ¿sí? Y le voy a dejar que se embeba, le voy a agregar ajo picado, voy a dejar que se cocine a penitas un poco el ajo, lo retiro, y le voy a agregar el perejil y voy a rectificar con sal, ¿sí? Eso que voy a hacer es unos garbanzos a la provincia. ¿Por qué tanto garbanzos? Ya el año pasado le di bastante receta con garbanzos, yo también. Porque son una gran fuente de proteínas, ¿no? No solo eso, sino que tiene nutrientes y grasas de altísima calidad. Entonces, lo que tengo que hacer yo es tratar de consumirlo, no solo garbanzos, poroto, lentejas, ¿no? Todo tipo de legumbres que son buenas fuentes de proteínas. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es diferentes tipos de preparaciones para que, si un día quieren picotear algo, en vez de recurrir a un snack, una papa, un quicito, tengan estas preparaciones, ¿sí? Bueno, yo estoy acá con las recetas, hice un libro de esta parte. Lo primero que voy a hacer es, ya voy a poner a cocinar los garbanzos en el caldo. Llegó el momento para mostrarles las técnicas de corte, para si vamos repasando técnicas de corte también. Y ya, empiezo a cocinar todo. Bueno, acá estamos para arrancar el escabeche. Llegó el momento, como les decía, como para refrescar cortes y técnicas. La zanahoria. Yo la zanahoria la podría poner. Yo no la cepillo, no la pelo. Bueno, vamos a hacer, voy a necesitar medios dados de aproximadamente, un poquito más de medio centímetro, ¿no? Voy a tomar firme la zanahoria, si tiene un punto de apoyo mejor. Corto al medio, ¿sí? Y después, con la técnica, ¿se acuerdan? De proteger mis dedos, ahí, despacio. Que tengan el corte parejo. La idea es que en la cocción, que en la cocción estén cocidos, pero que se sostengan en la forma, ¿no? En este caso, lo que voy a usar es cebolla y zanahoria. Si tienen apio, le pueden poner una puntita de apio, ¿sí? Pero es como una base, bueno. Acá tengo cebolla. Yo voy a trabajar, le saco una punta, le saco otra punta. Siempre recuerden tener un tacho a mano para tirar todo. Ahora muestro una, ¿no? Para mostrar el corte, el corte pluma. Lo ideal es hacer todas las zanahoria y después todas las cebollas. Todas las cebollas, este trabajo primero, una vez que he terminado. Este trabajo con todas las cebollas, arranco a pelarlas directamente a todas. Así me es más fácil y más ordenado, ¿no? Bueno, corte pluma. El corte pluma es este corte que me va a sostener un poco la estructura del corte, ¿no? De la pantalina unida. Y es un corte que voy a hacer paralelo o siguiendo las fibras de la cebolla. Siempre con la técnica de protegerme los dedos, ¿sí? Porque si pongo así, el cuchillo puede agarrar bien. Entonces voy a esconder la primer falange sobre la segunda. Y este va a ser el punto de apoyo con el cuchillo. Voy a hacer lo mismo. Corte de aproximadamente medio centímetro. Ahí, ¿ven? La idea es que en la cocción se confite. Junto con las zanahorias y que aporten muchísimo sabor cuando le agreguemos los garbanzos. Yo me quedo cortando todo esto y voy a arrancar mi escabeche fritando las zanahorias y las cebollas con un poquito de laurel, tres dientes de ajo en más o menos una taza de aceite. Y le muestro. Miren, ahí van cocinando las cebollas y las zanahorias con viento y de ajo. Lo que le voy a agregar ahora es un poquitito de cayena, un poquitito de ajo triturado, un poquitito de comino, un laurel y una mostaza y una pimienta de oro. Lento, sin apuro. Que se vaya ablandando, no se tiene que sobrecocinar. Un pozo medio, voy a dejar que toda esta hierba, perdón, todos estos condimentos se empiecen a tostar, que me aromaticen la base de toda esta preparación. Acá van mis garbanzos, lentamente, cuando le falte poquito, le agregan la mitad, le voy a agregar esta preparación y ahora voy a hacer la provenzal. Bueno, ahí van, miren, los garbanzos se siguen cocinando, me van a tardar una hora o un poquitito aproximadamente. Ahí está el escabeche, y acá está mi aceite que está confitando lentamente, lo saco de un poquito más porque tiene que estar bien bajo. El aceite no se tiene que pasar, yo como que tengo que freír, caramelizar, confitar, lo saco en este aceite. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agregar a esta preparación, caldo y vinagre. ¿Sí? Esta es una base para todo tipo de escabeche. ¿No? A partir de esta base yo puedo hacer el escabeche líquido. En este caso, para aprovechar los garbanzos, esto es una cacarrón pervor, ¿no? Que se concentre el sabor y después van a ir los garbanzos y se van a continuar cocinando acá adentro. Y la otra parte, voy a confitar el aceite, ya cuando los garbanzos ya estén listos, van a ir acá adentro con el aceite, obviamente, un poco más bajo, y después le voy a poner ajo y perejil picado. Bueno, les muestro cuando meto los garbanzos ahí y los sigo cocinando. Miren, en este momento yo voy a pasar los garbanzos al escabeche. ¿Sí? Le eché el caldo, el vinagre, y por otro lado voy a retirar estos ajos que están dorados. Los dejé confitar acá, ¿no? Y una vez que estaban confitados, con mucho cuidado, los empecé a aplastar y empezaron a salcar todo el puré que tenían adentro. Y eso también se empezó como a caramelizar. ¿No? Entonces ya tiene bastante aroma a ajo, eso lo voy a sacar. ¿Sí? Y voy a dejar el resto de los garbanzos que se cocinen cinco minutos más ahí y le voy a pasar a este aceite. Bueno, ahí tengo los garbanzos dentro del escabeche y tengo los garbanzos con el aceite, ¿no? Lo que hice fue calentar bien el aceite sin que rompa el sabor, sin... Cuando llevo calentando bien es a una temperatura que confite el ajo que ustedes vean que se cocina despacito, ¿no? Y... por unos cinco... por unos diez minutos. Una vez que se confitó que le quedó el ajo así de doradito, ¿no? lo explotan o lo aprietan, mejor dicho, apagan el fuego, ¿no? Lo aprietan bien, sacan, dejan que se termine también de como de dorar ese... ese ajo, lo sacan todo y dejan el aceite sin nada, pero cargado de todo ese aroma del ajo. Apagan el fuego, o sea, cuando los garbanzos están, los retiran y los ponen sobre el aceite. El aceite tiene que tener una temperatura algo tibia y cuando lo echen no vean ese hervor del... del líquido, que viene de los garbanzos por acá sin que sea, ¿viste? Siempre con el fuego apagado, pero con el aceite que tenga una temperatura. Le echo, en ese enterín le echo el ajo picadito para que se cocine con esa temperatura el ajo que no me quede crudo. Sal, un poquito de cayena y ahora también le echo un poco de perejil. Me voy a dejar reposar, me voy a presentar y se los voy a mostrar. Y este que siga tranquilo. Un poco de perejil y les muestro cómo queda. Bueno, terminamos los garbanzos. Yo lo que me voy a decirles es que a último momento antes de apagar el fuego le eché al aceite un pocillito al aceite que dice en el provincial un pocillito de vinagre. ¿Sí? Para cortar con la grasitud y aparte cuando yo le mandé los garbanzos también fue una carga de agua y también entonces aceite que va a ser la mayor cantidad un poco de vinagre una tacita por taza de aceite un pocillito de vinagre y habrá ido un pocillito de agua de cocción de los garbanzos que está muy bueno para aportar que no sea todo aceite. espero que con esto se vea que no sea así que no sea la granza la pena que voy a curar el garbanzo en la mitad miren tan caliente todavía a la provenzal el escabeche yo cuando le eché al escabeche el perejil el último no lo corté en pedacito acá si lo puse en pedacito chiquito acá no no para que no se pierda para que estén ahí ¿sí? esto se tiene que enfriar bien después le doy el frasco y lo doy a los dueños correspondientes bueno terminamos la primera recetita de la primera recetita de la primera jamada de receta les mando un gran abrazo lo estamos viendo seguido se me cuidan enojan